Conjuntamente con la Dirección de Turismo de la Municipalidad, AstroTour Jujuy está desarrollando en vacaciones también lo que hemos denominado AstroTourismo en la Ciudad, que consiste en la instalación de un observatorio astronómico móvil, digamos así, en el atrio y la iglesia catedral. A partir de las 20.30 o cuando empieza a oscurecer, apenas sale la primera estrellita potente que nosotros observamos hacia el oeste, se trata del planeta Júpiter, es lo que estamos observando actualmente, al planeta Júpiter y al planeta Marte. Y bueno, como decíamos, esto es un programa ya que se viene desarrollando desde las vacaciones de invierno del año pasado, y bueno, nos solicitaron a AstroTour Jujuy desarrollarla también en vacaciones, así que la vamos a estar haciendo hasta el día 18. Hacemos una pausa y posiblemente después cubrimos toda la etapa de la lunación, que después del 25 o 22 de enero ya empieza de nuevo la luna a crecer, y ahí estaríamos haciendo también y seguramente en el mes de febrero, ¿no? ¿Cómo viene la repercusión entre la gente? ¿Les gusta ver? ¿Los turistas también se acercan? Sí, hay muchos turistas en vacaciones, digamos, esta actividad pega mucho más, porque bueno, la gente, la familia está buscando cómo distraer, cómo entretener a los chicos, la gente que se quedó, justamente por eso le llamamos AstroTourismo en la ciudad, para, aparte de divulgar las prácticas astronómicas y científicas y astro-turísticas, acercarle a la gente esta oportunidad de tener este proyecto al alcance de ellos en el atrio y la iglesia, porque AstroTour Jujuy trabaja con las empresas de turismo que quieren desarrollar el astro-turismo en la puna, y bueno, esto es un viaje que organizan las empresas de turismo que es un poco más costoso, ¿no? En este caso el costo es mínimo acá en la ciudad. Así es, el costo mínimo que más que nada tiene que ver, le podríamos llamar simbólico, pero más que nada tiene que ver con todo el despliegue que hacemos para la instalación, hay que limpiar los oculares, alinear las ópticas, poner en estación cada vez que uno se acerca al lugar, y toda esta logística, bueno, conlleva gastos, ¿no? Así que por eso hacemos un pago, la gente hace un pago mínimo, que tiene que cubrir todo lo que nosotros gastamos día a día. ¿Tiene posibilidad también de ir a hacer esta actividad a otras provincias? ¿Lo han llamado en este caso? Así es, la gente que pasa por el atrio de la iglesia catedral desde hace ya varios meses, sobre todo los turistas, refieren que esta actividad no la vieron en ningún lugar, en las provincias, sí, lógicamente, en el planetario de Buenos Aires, pero eso es virtual. Lo que nosotros estamos ofreciendo es, en el momento, observar la luna o el planeta Júpiter o Marte, o los anillos de Saturno en su momento, en forma, al instante, digamos así, lo que está sucediendo en el instante, eso es verdadero, digamos, y genuino. Y es así que, bueno, nos pusieron en contacto con la dirección de turismo de Carlos Paz, y tenemos todo planificado para desarrollar esta práctica allá en las peatonales, justamente, de Carlos Paz, pero bueno, no vamos a desarrollar en enero esta actividad allá, porque, según el pronóstico, desde el 22 hasta los primeros días de febrero, en Carlos Paz va a estar muy nublado. Lo mismo está sucediendo acá, esta época no es lo mejor, pero bueno, digamos, le andamos gambeteando a las nubes, y eso le decimos a la gente, si quieren llegarse al atrio de la iglesia catedral para disfrutar de esta propuesta, primero tienen que ver el cielo y ver que esté despejado, ¿no? ¿En qué horarios? Desde las 20.30, cuando ya oscurece, hasta las 23, 23.30 aproximadamente. Nosotros desplegamos tres equipos de gran porte, pero si hay más convocatoria, ya ponemos otros dos más, tenemos una capacidad de cinco telescopios, con lo cual podemos recibir a aproximadamente 500 personas, no hay problema con eso.